Preséntate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Dazzo y tengo 25 años. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajadas. Giro el lugar. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Dazzo, tengo 25 años y soy actriz. Giro una más. Bien. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Dazzo, tengo 25 años y soy actriz. Perfiles. Divina, eh. Quiero que... El otro perfil. Estás mirando si te están apuntando con un arma. De frente. Estás apuntando con arma. Vamos a una más. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Dazzo, tengo 25 años y soy actriz. Perfiles. Mirá la cámara. Eso. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajadas. Giro el lugar. Preséntate. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Razzetto, tengo 55 años y soy actriz. Perfiles. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajadas. Giro el lugar. Preséntate. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Gabriela Razzetto, tengo 55 años y soy actriz. Perfiles. 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 De otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajadas. Giro el lugar. Preséntate. Hola, yo soy Jessica Adhoyan, tengo 35 años y soy actriz. Perfiles. Hola, yo soy Jessica Adhoyan, tengo 35 años y soy actriz. Perfiles. Con la mirada encima. Yo no voy a ir para allá, pero no hagas carita, Juan, eh. Preséntate. Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Jessica Adhoyan, tengo 35 años y soy actriz. Perfiles. Perfiles. Conframe la jepeca, por favor. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajadas. Giro el lugar. Preséntate. Hola, ¿qué tal? Me llamo Karina Eva Blanco, tengo 37 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajadas. Giro el lugar. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Karina Eva Blanco, tengo 37 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. La sonrisa. La sonrisa. De frente. Eso. Manos. Da la vuelta. Bajadas. Giro el lugar. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Oriana Larroca, tengo 22 años y soy actriz. Perfiles. Un cash war. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Oriana Larroca, tengo 22 años y soy actriz. Perfiles. Dejá de no poner 5 la vuelta. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Oriana Larroca, tengo 22 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajadas. Giro el lugar. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Floriana Rial, tengo 29 años y soy actriz. Perfiles. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajadas. Hola. ¿Cómo están? Mi nombre es Lucila Ovidlio, tengo 20 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajadas. Giro el lugar. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sue Berbena, tengo 23 años y soy actriz. Perfiles. Un abrazo. Bien, bien, muy bien. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sue Berbena, tengo 23 años y soy actriz. Perfiles. Perfiles. No se vayan para sonrisa. El otro perfil. De frente. Ahí está. Ahí aparece. Manos. Da la vuelta. Bajadas. Giro el lugar. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sue Berbena, tengo 23 años y soy actriz. Perfiles. Sonrisa. Eso. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Sonrisa. Bajadas. Eso. Giro el lugar. Cort. Preséntate. Hola, me llamo Willy Medina, tengo 36 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Está ahí. Manos. Vamos a una mano, Willy. Preséntate. Hola, me llamo Willy Medina, tengo 36 años y soy actriz. Perfiles. Perfiles. Esto es tu perfil. Es tu perfil. Una sonrisa, Willy. ¿Qué frente? Como cuando sí calco. Tú estás con la garita. Da la vuelta. Bájalas. Giro el lugar. Sonrisa, Willy. ¡Gracias! Preséntate. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Me llamo Diego Mamani, tengo 22 años y soy actor. Perfiles. Y el otro perfil. Preséntate. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Mi nombre es Diego Mamani, tengo 22 años y soy actor. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajadas. Giro el lugar. Preséntate. Hola, buenas tardes. Soy Diego Mamani, tengo 22 años y soy actor. Perfiles. El otro perfil. La cámara, la sonrisa, eso. De frente. Chiquitas. Manos. Da la vuelta. Bajadas. Giro el lugar. Preséntate. Hola, soy Eduardo Ventura, tengo 69 años y soy actor. Perfiles. Viene Eduardo, una más. Preséntate. Hola, soy Eduardo Ventura, tengo 69 años y soy actor. Perfiles. Eso. El otro perfil. Sonrisa, cámara. Cámara. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajadas. Giro el lugar. Eso. Sí. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lucio Michulo, tengo 23 años y soy actor. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajadas. Giro el lugar. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lucio Michulo, tengo 23 años y soy actor. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Sí. Bajadas. Giro el lugar. 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 Preséntate. Hola, mi nombre es Rocío Seminara, tengo 29 años y soy actriz. Perfiles. ¿Ves? Ya está. Ya está. Preséntate. Hola, mi nombre es Rocío Seminara, tengo 29 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajadas. Giro el lugar. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Roxy Rivas y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajadas. Giro el lugar. Acción. Ah, ya empezó. Perdón. ¿Qué ha hecho? ¿Vos tenés? Yo no traje. No tengo. Ah, yo tengo pero en la cartera. Ah, bueno. ¿Cuál me das? No tengo ganas. Yo te lo traería de corazón, pero no tengo ganas. ¿Tú subí de bajar esas escaleras tantas veces? No, no, no. Mirá, la parada ya está, ya salimos. Ni hablar, no. No. ¿Ustedes qué van a hacer ahora? Mirá, yo... Tengo que ver el último cliente y una vez que termine con ese cliente me voy. Ya está. Ah, listo. Bueno, genial. Sí, claro. ¿Vos tenés? ¿Vos tenés? ¿Vos tenés? Ah, yo pensé la tomando el traguita. Ah, no, pero vamos a algo. Después le vamos. ¿Vos tenés que tomar algo de la noche? Obvio. ¿Cómo lo voy a querer? Listo. Listo. Carauque. Ah, noche de carauque. Bueno, a mí no me sale, Tato. A vos te sale el lío. Bien, corte. Muy bien. Acción. Bueno, esta noche es noche de carauque. Carauque. Noche de carauque. ¿Vos conocés con un lugar bueno? Yo conozco uno buenísimo y se come comida mexicana, así que... Ah, me encanta. Tequila. 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 Me encanta. Me encanta. Me encanta. ¿Los mexicanos? Hacemos unos... Sí. Mis tíos sí, es mexicanos. Ya me sorprestó. Que hay un tío. Oye, oye, ya sabes. Pero hacemos un duele de Luis Miguel. Quien lo hace. Ay, yo me siento a la noche. Hola. ¿Le salieron lo mismo de yo? Para que me responda Un amigo que... Chica, chica Le vamos a tener que regalar algo para mí al amigo Si lo regalamos nos desodorantes Unos desodorantes No, yo no puedo creerlo No, yo no puedo creerlo Te vamos a unir a tu suerte Caraboque esta noche Caraboque Si, si, me encantó Me encantó, me encantó No, no No, no No, no No, 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 no Porque son ustedes dos Bueno, y no shots Si, si Pero los que tienen gusanos Bueno, dale Eso es igual Eso te va muy bien Hola No Algo vamos a tener que hacer Le regalamos un pack de desodorantes para el cumpleaños Los de Rezona Si, obvio Buenísima la idea, Aurela Dale, a mi me llame Te doy una dinita Te transfiero Vayan a recuperar Yo sigo viendo Vayan a comprar, salga Te dijo que vayas a comprar Que hermoso, hoy esta el dia Esta hermoso el dia Y la canita facha Pero con este calor Yo tengo 12 también Gracias por el regalo Olvidate, ya reservo la cancha Si, si, ya esta reservado Listo, listo Con quien Con otro compañero Acción Que hermoso que esta el dia hoy Esta para un asadito hoy Hoy quinta Uy, hacemos asadito? Si, tiene fileta Hoy no hacemos una buena fiesta Ah, transpirado hoy Hoy no hacemos una pausa Y si, pero la liga ¿A quien quieres que invita? Armamos el sado un buen dia Armamos el sado un buen dia De asadito, jugo Nos gusta la idea Vamos a hacer una vez Que la quinta de tu tio A quien podemos invitar? A los depósitos Podemos después armar partidas Son muy buenas personas No pasa nada No pasa nada No pasa nada Yo me la juego Vos jugas arriba Dale, si, si, puedo Vamos, vamos a mandarle Si no queres, jugabas Si no queres, jugabas Dale, listo Yo defiendo Hola, que tal Hola Que tal Che Esta fuerte el sol Si Yo le pondria un Rexona Por que no le aprovechamos y le regalamos algo Ahora le regalamos algo Dale Esta fuerte el sol Fue como que hicimos un piropo Fue como que hicimos un piropo Accio Vamo' lo de tu tio Si, estamos por armar un asadito el sábado Si, quien lleva el asado? Vos lo llevas? No, lo llevo al depósito boludo Yo llevo las vidras eh Si, 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 si Y armamos partidos de fútbol después? Tenemos que armar, necesitamos armar Disfruten lo que hagas Pero boludo tenemos el sábado 25 grados el cinto boludo Si, tenemos que aprovechar Si, esta en los arcos, esta en la pileta Un campeonato Dejamos tiramos la pileta Dejamos tiramos la pileta Y si, obvio Hola Que baramba Che tremendo lo de Heidi eh Me manchivo abajo del brazo Y esta en la ventana cerrada, no hay aire Por que no le compramos algo para solucionar esto? Buenisimo, podemos hacerlo real o no? Si, un desodorante Un buen rexona Acá hay una farmacia cerca, por que no aprovechamos y pasamos? Igual va a ser muy evidente por ahí, perdón Ya fue, vamos a comprarlo Vamos, vamos Corte, bien tío Vos decís que la vida esta buenísima Y vos decís vamos a la farmacia como ahora Brava Acción Ya Es que se me ha ido a la farmacia Es que se me ha ido a la farmacia Es que se me ha ido a la farmacia Pero no, yo estaba pensando Pero por fin te quise estar agrediendo, porque llegué y hace rato no escuché nada Viste que estábamos hablando Se rompió la impresora, estaba imprimiendo y de repente empezaron a salir, empezaron a salir dos, casi dos, casi dos, y venía, venía el gerente, venía el gerente, venía el gerente, entonces la desecho fue. Y después la gerente miró, lo miró a él y él se quedó así como, yo no te hago, ¿me entendés? Entonces la cara de él empezó a caer en el pie. Acción. Chico, ¿le parece si vamos a ver el café que en el programa en Quien Estima? El temático. ¿Ahora acá? Sí. Vale, buenísimo. Tienes unas tortas con crema que se leen. ¿Qué tema? Buena, me gusta mucho. Sí, vi la publicación en Instagram y se ve. ¡Qué guapo! Con esos panqueques, ese café, ¿a vos te vas a gustar? Debe haber, ahora como reciente elaborando, debe haber alguna promoción. Vos siempre estabas ganando una aplicación de los descuentes a buscar. ¡Ah, sí! Genial, genial el contador. Después voy a buscar una nueva aplicación en Facebook. ¡Uy! ¡Vamos! 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 ¡Acción! ¡Sí! ¡Vamos! Vamos a comprar un desodorante. ¡Vamos! ¡Vamos a la farmacia! ¡Vamos! ¡Vamos a la farmacia! ¡Vamos! ¡Es de dinero y la cuenta de juventud! ¡Vamos! ¡Presodio! ¡Vamos! ¡Vamos,ượngos! ¡Acción! ¿Puedes decir algo? ¿Puedes decir algo? Si puedo pilar el auto a mi viejo Ay, si, si, bueno Vamos a... A Mar del Plata Si, si, a Mar del Plata Si, a Mar del Plata ¿Puedo ir a la semana a la noche? Si, aparte, es poco que va a estar más para la noche A parte necesitamos también Sí, aparte nosotras tenemos un montón que no salimos Si, a la mañana Lo tenemos que poner al día Ay, si, no sé Hola Chicas Che, es un montón Si, no se puede vivir más así Viene el día del amigo ¿Si le regalamos un restaurante? Si, re buenísimo Vamos a comprarlo ahora Aprovechemos Dale, re Acción ¿Y si nos vamos de viaje chicas? Re, me encanta Re buena idea ¿No? La cobre Esa es una posible Acción ¿Y si nos vamos de viaje chicas? Ay, super Me encanta Me encanta la idea Me encanta Si, no, a ver el fin de largo Podemos ir el fin de largo ¿Podemos ir el fin de largo? ¿No? Si, a la cita ¿Dale? ¿A dónde? ¿A qué parte le parece? ¿Dale? ¿Dale? ¿No? No, que es más familiar Ah, en serio Me encanta Me encanta Me encanta Le pará Que si no ¡No se olviden! ¡Ay, sí, no! ¡Dale! ¡Dale! ¡Sí! Obvio No, 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 hay que hacer algo, no se puede ir más. Miren el día del anillo, ¿nos podemos agarrar el restaurante? Sí, por favor, ¿no? Sí, buenísimo. ¿Rexana? ¿Qué les parece? ¿Vamos a comprarlo? Dale, esa empresa hay que ver para la marca. Ah, para la tinta. De una, vamos. No, no, no podía decir otra marca. Bueno, chicas, ¿no? Esto es algo importante. Bueno, chicas, vamos entonces a recetar a Emiliano Arnés. Sí, vamos a la venta. Dale, nos lo ponemos en mi casa. Yo sabré las entradas, creo que salen a la venta hoy. Pará, por favor, para. Sí. Dejar de mandarle. Chicas, ¿quiénes son días a recetar a Emiliano Arnés? Sí, por favor. Ay, que está limpia. Creo que salen hoy a la venta las entradas. Ay, pero ¿la comemos ya? Dale, dale. ¿Para bien, Oliana? No, ponemos las tres en la fila de espiral. Dale, dale, ya. Dejado, tenés como un. Sí, sí. Pasala bien, me encanta. Besos. Bueno, a mi me encanta, pero después también está el del Buki, también podemos ir al del Buki. Ay, sí. Yo prioridad. Dale, dale, dale. Aparte creo que cae en tu cumpleaños. Ay, pero eso es un lanazo, me encanta. Cumpleaños especial, perfecto. Me encanta. Besos. ¿Y qué podemos hacer? Podemos... Vamos a comer. Vamos a comer, vamos a recetar, listo. Después lo tomamos todo el día, ¿no? A ver, creo que me haces un aster a una quinta. A ese restaurante que a vos te re gusta. Ay, dale, sí. Hola, ¿cómo estás? Chicas, hay que hacer algo con esto. No. Si viene, tiene amigos también. ¿Por qué no le regalamos el pack de...? Un desodorante. El pack de C. de Arizona. Ay, ya le va a correr. Vamos allá ahora. Corte. Acción. Chicos, ¿qué hacemos para tu cumpleaños? Yo tengo unas ganas de ir a ver a Emilia, chicas. Ay, dale, vamos a ver a Emilia. Si, dale. Paso a buscar, vamos a comer algo. Ay, me encanta. Y después vamos a salir. Dale. Vamos a tomar algo. Sí, sí. Vamos a tomar algo. No, dale. Igualmente ya la lista, porque si se dejo difícil posibilidad de la gente. No, sí, pero también. No, no, no. Sí. No, 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 no. Si. Ponemos a todos nuestros familiares, también. Sí. Por favor. No, 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 no. No, no. No, no, no. Ay, sí, ay, ya. Se cumplió en mi treinta. Hola, ¿cómo estás? Tengo que hacer algo con eso. Me hable y me hable. Ya sé, a ver si viene el día del amigo. ¿Y si le compramos el par de seis de solas? Ah, dale. Vamos a tomar algo acá en la farmacia. Vamos, nos compramos. Dale, che. Muy bien, chicos. Respille. Eso, sostiene por la nariz. Sostenga. Espacio, con paciencia. Bien, Flor. Seguí. Endereza la cabeza. Eso. Muy bien. Salta poco. Seguí, no seguí. No te preocupes. Seguí como estabas, que está muy bien. Sostén lo más que puedas. Si cerras la cabeza, los ojos, no pasa nada. Eso. Muy bien, Sol. Seguí, muy bien. Falta poco. Ya termina. No está tirando a cámara sola, parece. No importa. Está muy bien. Seguí así. Seguí así. No hay que nada. Suelte. Cara dentro. Perdán cinco segundos. Tres. Dos. Uno. Corte. Sí. corporal. Cierta bien. Eso, sostenga, eh. Le va a implicar. Le va a molestar. Refríen por la nariz. Sosténgalo como puedan. Háganle fuerza. No va a pasar nada. Va muy bien. Eso, muy bien. falta poco, respiren por la nariz sostén Oriana, va bárbaro no pines, no digas nada quédate como estás eso bien Diego, muy bien bien los dos muy bien Oriana falta 10 segundos nada más 5 4 3, 2, 1 corte me interesa la cara, la cara es también otro al costado, eso está bien, muy bien sostenia bien, muy bien bien por la nariz si quieren por la boca también no pueden exhalar, no se debe tener la boca cerrada bien Jessica muy bien falta poco 15 segundos 5, 4, 3, 2, 1 corte acordate que con un aplauso esperemos que Rocío se reconconca eso a la cámara a la cámara Rocío digo Rocío bien respiren bajar el mentón Rocío un poquito eso, limpiar el rostro siguen muy sonriente muy bien Rocío respira por la nariz eso vamos bien falta poco sostener Rocío bien Lucía 5, 4, 3, 2, 1 corte muy bien respira bien 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 los dos bien sostener respirar bien Lucio respirar 5, 4, 4, 3, 2, 1 perdón vamos muy bien falta menos muy bien Willy muy bien sostener que va muy bien bien Lucio 5 segundos 5 5, 4, 3, 2, corte. Eso, muy bien, sostengan, respiren. Y esto más, muy bien. Bien, guardo. Tienes por la nariz. Silencio, por favor. Eso, faltan un poquito, sigan. Bien, guardo. Y esto más. Agraja la mirada, no te preocupes, seguid mirando. Faltan 5 segundos. 3, 2, 1. Bárbara. Quieta Karina. Bien, abre. Si, si, estamos bien. Vamos a relajar. No es necesario que no parpadees nunca, sostenemos. Muy bien Karina, muy bien. Eso. Eso. Falta poco, piren. Eso. Piren por la nariz. Muy bien, muy bien. Faltan 5 segundos. Cuatro, tres, dos, uno. Corte. Cuatro.